Escenas de tristeza y dolor se vivieron en los exteriores del mercado Chirillaco, en el sur de Quito. Familiares de Brian recibieron la noticia de su fallecimiento. Es posible que le hagan eso a una persona, no hizo nada malo a nadie. Un ajuste de cuentas habría sido la razón para que un hombre dispare a Brian hasta causarle la muerte. El hoyo exiso se encontraba en el interior del mercado en compañía de otro ciudadano, momentos de los cuales ha sido interceptado por un ciudadano afroecuatoriano, el mismo que le realiza disparos con un arma de fuego. Según sus familiares, Brian se había acercado al lugar para comprar comida para sus gemelas. Y subió y dijo que vamos a comer, pero después ya los policías bajaron a la casa a decir que el joven había patecido. Según las primeras investigaciones, el hombre tenía siete detenciones por robo. Los gendarmes recorrieron el lugar en busca de pruebas para dar con el paradero del asesino. Estamos recopilando evidencias, videos de las cámaras del ECU, la cámara que hay aquí en el interior del mercado. Son los comerciantes quienes no quisieron hablar ante las cámaras que aseguran que en el lugar se vende droga y que la policía no brinda seguridad. Tenemos un dispositivo de todos los días, designamos el personal motorizado que se encuentra como consigna aquí en el mercado. Igual tenemos justamente en la esquina de aquí un personal que está a pie patrullando el mercado. Producto de la balacera, además el acompañante recibió un impacto de bala en el brazo. Fernanda Ceballos, 24 Horas. Gracias. Gracias.